Es el Short Susan State, partida en la cuarta competencia de la tarde en Goldstream Park. Viene a buscar la punta Leboiana, la número 2, toma la delantera, saca medio cuerpo de ventaja sobre Showgirl, Lin B, que va hacia el segundo puesto. En la tercera casilla está Jelly, está la número 2 Leboiana, Jelly Bean, y más atrás se queda en el último lugar, Fasquimi. Es la cuarta de la tarde, es el Short Susan State, edición 2022, está en punta Leboiana con Sony León. Por fuera ataca Jelly Bean con Edgar Zayas, hacia el tercer puesto viene Showgirl, Lin B, con David López, y última está la número 5, Fasquimi, con Romero, Ransay, Marat. 23-2 en los primeros 400 metros, siempre con Leboiana y Sony León, dominando la competencia, acecha por fuera Jelly Bean, y por dentro viene a buscar la Showgirl, Lin B, cuando ingresan en la recta final de Goldstream Park. Dispara en punta, Showgirl, Lin B, con David López, saca dos cuerpos de ventaja, sigue atacando Leboiana, hacia el segundo con Sony León, pero domina Showgirl, Lin B, sigue Leboiana, haciendo los últimos esfuerzos, ganó Showgirl, Lin B. Segunda Leboiana, la tercera posición es para Jelly Bean, cuarta, Fasquimi. Fasquimi. Fasquimi.